¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un vídeo más de logros trofeos para Death Racing 2 y en esta ocasión vamos a sacar el logro de... bueno en mi caso logro porque lo estoy jugando en 360 de cómo sobrevivir el cual es domar al tigre, esto lo podemos hacer desde el primer día de los juegos, ya lo podemos hacer casi casi desde el inicio aunque ustedes ven que yo soy nivel 49 lo puedes hacer siendo nivel 3, nivel 5 obviamente siendo un nivel muy bajo pues vas a tener menos vida, vas a ser menos fuerte entonces te puede costar un poco más de trabajo, como no hay una guía que te diga ah pues por aquí está este psicópata pues yo te muestro cómo llegar a él por si no ubicas dónde estamos entonces lo estoy diciendo desde que te sales del refugio hasta dónde me voy a... te tienes que dirigir también este te va a servir para el logro de trofeo de llevarte a 8 sobrevivientes a la vez de hecho hay como 5 o 6 veces al transcurso del juego que lo puedes hacer de diferentes formas o sea ese es el sobrevivientes pero pues yo lo voy a hacer de la forma que yo saqué ese logro entonces pues bueno llegando aquí pues nos vamos a encontrar con el psicópata mi consejo es que te lleves los guantes de voz con el cuchillo, su fusión les hace mucho daño a los psicópatas aunque seas nivel muy bajo obviamente cuando ya lo tienes al tope y eres nivel 50 les hace un daño monstruoso pero aún así desde el inicio es excelente esa habilidad ahorita como pues yo ya casi casi era en el nivel más alto pues desde aquí podía hacer lo que yo quería entonces primero vamos a vencer al psicópata para que se quede solo el tigre trata de no hacerle nada al tigre para que este pues no te cueste más este domarlo y una vez que esté muerto bueno nos vamos a saltar la escena que el psicópata hay que tomar los tres bistecs aquí hay dos y de este lado está el tercero y bueno tenemos que ponérselos y rogar que se los quiera comer no siempre lo hacen no creen que va a pasar a la primera por ejemplo ahí no se lo quiso comer tienes que ir ahí cazando tienes que ir esquivándolo cuando no lo quiere esté moviéndote de un lado a otro vamos a ver si ahora si se lo quiere comer ay no verde 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 ahí está muévete y pues voy a dejar ahí esto mientras me como esto de acá y otra vez me atacó fuck les dije que no era fácil para que vean que no que no les mentía y otra vez que me está atacando ahí están dos bistecs voy a poner uno aquí y espero espero ahí va y eso lo va a comer también si se fijan su vida va a ir subiendo tenemos que hacer que su vida llegue al tope que con los tres bistecs este eso sucede y después te bota tu logro trofeo además de que es uno de los regalos también que le tenemos que dar a esta niña a katie para conseguir el logro trofeo de padre del año ahí está el tercero y ahí esperamos a que se lo coma una vez hecho esto pues este aquí ya este lo domamos aquí carga y listo aquí como pueden ver me votó el logro de cómo sobrevivir domaste a este snowflake ay snowflake perdón perdón la trabadera snowflake y bueno nada más me vengo para acá para que vean cómo hay que entregarle como regalo a la niña para que te lo cuente para que te den todavía más experiencia y para que te botes tu logro trofeo de padre del año espero haberte ayudado recuerda que un like ayuda a que más personas se encuentren en estos vídeos que estoy haciendo para ti sobre el juego y pues si tienes cualquier duda comentario mandar saludos o cosas así déjamelo aquí abajo que estés muy bien y yo te veo en otro vídeo de The Rising que estaré subiendo en estos días de The Rising